Esto genera un encuentro de familias, comunidad, instituciones que es muy importante en todo lo que rodea la primera infancia y celebrando también los logros obtenidos, las metas que hemos alcanzado y todo lo que dejamos pronto para un próximo periodo de administración. Estamos llegando a los 521 centros, más de 61.000 niños y niñas de 0 a 3 años integrados a los distintos proyectos de educación y cuidado donde el plan CAIF ha sido privilegiado por la importancia que tiene, por la historia que tiene. En Montevideo, este es el CAIF número 29 que estamos inaugurando que alcanza una cobertura de más de 5.000 niños integrados en el departamento de Montevideo y con una proyección muy importante en los próximos meses y para todo lo que implica la participación público-privada en el año 2020, 2021 y 2022. Estamos terminando el periodo con 72 CAIF inaugurados y con CAIF que van a quedar en procesos que ya están por entregar la llave, proceso de obra, proceso de licitación, como les decía, participación público-privada que nos asegura cumplir la meta que nos propusimos de inaugurar 140 nuevos CAIF en todo el país. Junto con el plan CAIF también hemos innovado en nuevas propuestas para la primera infancia, los centros siempre de empresas y sindicatos, creemos que es uno de los aportes más interesantes de todo el periodo, tratando de acercar la realidad de las familias a las respuestas de las instituciones, acercando todo lo que tiene que ver con las empresas y los sindicatos de acuerdo a las necesidades de los horarios que cada trabajador o cada trabajadora tiene y por lo tanto finalizamos este periodo con 11 centros de empresas y sindicatos inaugurados, con 6 centros para hijos e hijas de estudiantes, con 10 casas comunitarias, territoriales, inauguradas, ahora vamos seguramente en febrero o en marzo a inaugurar una nueva casa comunitaria de cuidado en Montevideo y bueno, con esto que implica una política de Estado, una inversión histórica en la primera infancia en relación a todo lo que ha implicado el incremento presupuestal destinado a la primera infancia y que nuestro mayor desafío es poder generar las mejores condiciones de transición para que en los próximos años estén inaugurando estos centros que de alguna forma encuentran al Estado junto con la sociedad civil brindando respuestas de calidad.